Música Buenos días chicos y chicas, ¿cómo están? Yo acabo de dejar a Ori en la escuela Voy rumbo a Los Ángeles, oh my god Tengo un dolorón de cabeza y yo creo que eso, o sea No me he podido desestresar así como que bien Como me gustaría desestresarme Tengo mucho estrés mental Pero bueno, ahorita voy a tomar una pastilla Ahorita traigo unas pastillas en la bolsa y me voy a tomar una pastilla Y bueno, voy rumbo a Los Ángeles, al espacio de YouTube A hacer la, no sé, yo creo que la grabación de la serie esta No sé cuánto me va a tardar, no creo que mucho Porque no sé como que un personaje principal Entonces no sé, creo que no me va a tardar mucho Pero bueno, voy para allá Creo que también el dolor de cabeza que tengo ahorita es por la sinusitis Porque sé diferenciar Entre mis dolores de cabeza Y este como que me está dando como por Esta área Así que bueno, sinusitis En fin Bueno, los veo en un ratito Voy a manejar Y ya que llega ya, pues Ya que llega ya, abro la cámara y les muestro Como está la onda por allá Ok chicos, pues ya ando por acá En el YouTube Space Como les comentaba ayer No necesariamente me quedé con el papel de la mamá De la mamá, de las dos niñas No me lo quedé Obviamente yo no esperaba eso Pero este, me dieron otro papelito Y la verdad no estoy muy familiarizada Con el tipo de papel que me dieron Porque la verdad No tengo la más remota idea Pero este, pues por algo se empieza, ¿no? Por algo se empieza Y pues la verdad que quiero empezar a hacer estas cosas Con más frecuencia Así que vamos a ver cómo me va el día de hoy Este, les había contado que era como un papel de una De una maquillista Algo así O sea que Me queda bien, ¿no? Pero es pequeñito Yo creo que es así Nada Yo creo que es algo como que Una vez y Bye Este, en fin No sé, tengo que ver Ver aquí con la persona A ver este, ¿qué? ¿Qué me dicen? Y pues, no Últimamente, fíjense que no me he querido poner extensiones Quiero ver si me caerse el cabello así más rápido Y hasta eso no se ve tan mal, ¿no? Creo que no se ve tan mal Me gusta obviamente más largo Pero pues Bueno, por otro Estoy haciendo frío Estoy haciendo frío Y este outfit todo me lo compré ayer Bueno, no solamente este Compré otras cositas Y esta chamarra me encantó Porque tiene como que el gorrito En la parte de atrás Un gorrito así como De algodón gris En fin Ya voy llegando aquí al lugar Este Este es el YouTube Space No sé dónde Tengo que entrar Me imagino que por allá Me imagino que Tienen grabando toda la mañana La verdad tengo hambre Tengo muchas cosas que hacer Espero poder terminar pronto Esta vaina Esta vaina Y este Irme a la casa Porque La verdad que no puedo con mi vida ahorita Me siento que estoy enferma Pero bueno, acá les muestro Lo que están haciendo Imagino que están grabando aquí Unas cositas Voy a ver dónde tengo que ir Que no tengo la más remota idea A ver, vamos acá Chicos, pues llegué aquí Y estoy en un tipo Como camerino ¿Ven? Este es mi Mi lugar, ¿no? Y aquí Dice Makeup Artist Entonces está por fuera La puerta Ok Bueno, en fin Les quería enseñar ahí Oh, yes Hey So Mary's If you want to Oh, ok Yeah, I'm ready Pues sigo aquí chicos Esperando mi turno Este En mi camerino Súper estrella Soy una súper estrella Joke Es mentira Vean Two jackies Chicos Hice cita Con mi doctor Con mi doctor Les cuento Este Tengo mucho tiempo Ay Este gloss Que Odio cuando los gloss Hacen eso Ay Me está llamando El manager Un segundo Chicos Pues ya terminé Yeah, let's go home Yes, yes, yes Vámonos a la casa Pero antes Te quiero comer Porque tengo muchísimo hambre Aquí había comida Pero la verdad La verdad No me sentía así como que Como que no conocía a nadie Y no quería estar ahí Como comiendo Y agarrando cosas Que no sabía Porque como que graban Diferentes Diferentes cosas En un solo lugar Y no sabía Qué cosa era Como de qué producción Así que Dije pues No voy a agarrar cosas Que no sé Bueno, me comí un Rice Krispie Eso sí Me comí un Rice Krispie Y bueno, pues ahorita Llevo a mi casa Voy a ver si puedo pasar A hacerme las sueñas Porque las tengo Medias feas Y ya Ya, ya, ya Eso es todo por hoy aquí En el YouTube Space Ahora Creo que tengo que pagar Con tarjeta El estacionamiento Creo que sí Bueno chicos Nos vemos un ratito Voy de regreso A mi casa Bueno chicos Pues ando en el monte Me quedé de ver aquí Con Luis Ya le cambié el apodo A Luis Ya le cambié el apodo Ya no va a ser más Mister Cejas Va a ser el Drinking Buddy De Rubén ¿Ok? El 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 Drinking Buddy De Rubén Ya le puse así Este Venimos al monte Porque es un lugar Que nos queda como a mitad Bueno Yo de regreso a Los Ángeles Como que paso por aquí Y nos quedamos a ver aquí Para comer Y hablar de unas cosas Este Um No tengo mucho No sé ni lo que estoy diciendo No sé Dio que se estaba estacionando Pero ¿Dónde está este hombre? Venimos a la barca La barca en el monte ¿Ok? Ya he venido yo a este restaurante Pero Hace muchísimo Muchísimo Y ahorita En la barca La barca La barca Ok Estoy de casa ¿Qué? ¿Vamos a s'mores? ¿Qué? Oh wow ¿Vamos a s'mores? ¿Vamos a s'mores? Me, me y a papá ¿Vamos a s'mores, mamá? ¿Vamos a s'mores? Oh Wow ¿Vamos a s'mores? ¿Vamos a s'mores? ¿Vamos a s'mores? ¿Vamos a s'mores? Oh my god Stop Oh my god ¿Qué autógrafo? No No Oh I wanted to That's Ruben's wife I wanted to know if Aubrey knows these girls Come on Which ones? Aubrey, hold them Which ones? Which ones? Hold this Let me see Hold this Okay Here I see the corner She has to eat dinner first Alright, let me see if I can find them Find them? No I want to The which I hope so I hope so Mommy, I sent you a marshmallow I want to know if you know them or not Mommy Mommy sent you a marshmallow Mommy I sent you Mommy I sent you a marshmallow I don't know I mean I've seen them before Yeah Where? No, not in real life but I mean I've seen them in Mommy I've seen them in like Mommy sent you a marshmallow I've seen them in like musically and stuff like that and they're like really famous Oh Okay, well Llega la casa Llega la casa Sin ningun accidente Sin ningun accidente Sin ningun accidente Oh, you saved me a marshmallow Thank you, mommy Thank you, thank you She's so worried Oh, then she gets heavy Hold on right now Okay, déjenme llegar a casa Déjenme llegar a casa Chicos, pues Ya es hora de irnos a acostar Oriante Isabela Ya, hora de dormir ¿Oíste? Vamos a ponernos la pijama que mañana hay que levantarnos Vean, se me quebró una uña y me lastimé Ay, vean esto Ya, vamos Oh, I like your pantuflas Okay, ya Niñas, apaguen las luces A dormir A dormir, ya A dormir Te vas a caer Let's go, mimi Ven nomás Hay que apagar las luces La televisión Todo Ay, quisiera limpiar mi cocina Pero la verdad Cansada Ya me quiero acostar Y todavía tengo que editar este vlog Así que Así que Escucho a alguien que viene No 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 A qué malos Me despido de ustedes Los quiero muchísimo Les mando besitos Y si Dios quiere Nos vemos en el vlog De tomorrow Chao 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 Gracias por ver el video.